Muy bien, estábamos hablando de esto con puertas lógicas y surgió una duda, no sé si ya fue resuelta o no. No, no veo a la alumna, ella estuvo aquí recién, pero no importa. Bueno, si mantiene la duda puede preguntar. Y vamos ahora a la última parte de MOSFET. Llevamos algunas clases viendo MOSFET. Sí, aquí estás, no te vi. Esto. Sí, cuando niega esto, le puedes quitar eso. Sí, pero es que no te lo aprendas así, porque si no te vas a equivocar. La idea es la siguiente. ¿Cuándo se activa esta PDN? A ver, yo sé que se activa cuando A o B están encendidos y C está encendido. O sea, la PDN se activa en esta condición. Cuando se da esta condición y la PDN se activa, la PDN conduce. Y si conduce, este nodo se va a tierra, tierra está abajo. Entonces este nodo se va a tierra. O sea, cuando esto está activo, la salida, esta salida, es cero. Entonces si yo quiero que la salida sea uno cuando esto está activo, tengo que negarla. Si no le pongo este negador, esta compuerta lógica muestra esta función. Bueno, eso nomás. ¿Está bien? Ok, vamos a MOSFETs reales. Hablamos harto de MOSFETs. Hay otros MOSFETs, hay otros FETs. Hoy día vamos a pasar rápidamente por esta materia, porque realmente no es tan importante. Yo prefiero verla para que ustedes sepan que hay otros MOSFETs que existen, pero nosotros no vamos a trabajar con esos MOSFETs. Entonces, alguna idea. Hay capacitancia de los MOSFETs. Y cuando uno diseña, tiene que tomar en cuenta estas capacitancias. Ustedes para este curso no tienen que hacerlo, pero les comento que existen. Y CGS es la más importante, CGD también es muy importante. Esta es una forma de calcular capacitancia en MOSFETs. Esta se ve con mucho detalle en un curso que se llama 3433. Podemos hablar de la respuesta en frecuencia. E incluso podemos hacer diagramas de Bode para circuitos como este. Ustedes miran este circuito, ¡ah! Tiene muchos componentes, pero no es tan difícil. En DC es súper fácil. Silencio, ¿hay dudas? ¿Hay dudas de algo? En DC es muy fácil. Hay una corriente y esa corriente, que entra en este nodo de baja impedancia, me polariza este transistor con un VGS. Por aquí en DC no hay corriente. Por esta resistencia en IDC es cero. Esto está desconectado en DC. Esto está desconectado en DC. Esto está desconectado en DC. Entonces, la polarización es muy sencilla de analizar. Teniendo la corriente, podemos calcular GM, podemos calcular RO, y podemos calcular todos los parámetros de pequeña señal. Luego nosotros vamos a pequeña señal, cortocircuitamos este, cortocircuitamos este, cortocircuitamos este, y calculamos esencialmente la función de transferencia en pequeña señal. Y esa función de transferencia va a ser algo que va a tener una banda pasante en función de la frecuencia. Y a baja frecuencia, ¿qué va a pasar? A baja frecuencia, ¿qué pasa si le meto una señal de muy baja frecuencia aquí, por ejemplo? No pasa nada. Entonces nosotros esperamos que esta cosa sea un pasa alto. ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte? Bueno, esa red es fácil de calcular, viene de esa red. Pero van a haber varias frecuencias de corte realmente, porque esa red me impone una frecuencia de corte. Esta de acá me impone otra frecuencia de corte. Esto también es un pasa alto, si se fijan. La salida de C aquí es cero, ¿cierto? Si uno aplica de C, la salida, el valor de C aquí es cero, porque en D C el capacitor está desconectado esencialmente, y el valor de C de este voltaje es cero. Y lo mismo pasa aquí. Y este también provoca una acción pasa alto. Entonces, este circuito, así como lo vemos, va a tener tres acciones pasa alto, que provocan aquí 60 decibeles por década, aquí 40 y aquí 20. ¿Es puramente pasa alto o tiene además un pasa bajo en alguna parte? Debería tener, porque todo tiene un ancho de banda. Aquí hay alguna capacitancia parásita que puede estar conectada a la carga o puede estar conectada a la salida del transistor. El transistor en sí tiene capacitancia parásita. También aparece una capacitancia parásita aquí en el transistor y otra aquí. Entonces, todas esas capacitancias nos van a limitar el ancho de banda hacia arriba y van a provocar que nuestro ancho de banda esté limitado. Si yo les pido cálculos de este estilo en la prueba, probablemente van a ser de un o dos polos, desacoplados seguramente. Pero es súper importante que ustedes sepan distinguir qué capacitor limita qué frecuencia o qué parte del bode es limitada por qué capacitor. Eso es importante y es importante aprenderlo visualizándolo. Yo aquí veo que si este capacitor está abierto, baja frecuencia, no pasa nada de la entrada a la salida. Por lo tanto, ese capacitor contribuye a un pasa alto. En cambio, si tuviera algo aquí conectado o algo aquí conectado, a alta frecuencia ese capacitor queda cortocircuitado a tierra y me tira este nodo a tierra. Entonces, alta frecuencia atenúa y eso es condición de un pasa bajos. Entonces, a veces haciendo análisis intuitivo de este estilo, uno puede determinar si una respuesta es pasa alto o pasa bajo o si un capacitor limita hacia arriba o hacia abajo la respuesta. Sí. ¿Quién limita ese slew rate? A ver, el slew rate es otra cosa. El slew rate nosotros lo vimos en un operacional. Los operacionales tienen un slew rate. ¿Por qué? En este curso no lo vamos a aprender. Pero, a ver, el slew rate es distinto de una respuesta en frecuencia. De hecho, el slew rate es una condición en la que el voltaje versus tiempo crece en forma lineal. Ese crecimiento en forma lineal es un comportamiento no lineal. Porque si tú tienes el doble de entrada, este crecimiento igual está limitado a la misma tasa. Entonces, es no lineal. Y eso no puede ser modelado por un transistor en pequeña señal. Porque en pequeña señal los transistores son, por definición, lineales. Entonces, el slew rate es algo que no sabemos en este curso de dónde viene. Podemos tener alguna idea. Un slew rate se produce, por ejemplo, cuando yo cargo con una fuente de corriente un capacitor. Ahí aparece un slew rate. Ahí aparece un D partido por T y eso va a ser I partido por C. Ahí uno tiene una rampa. Así que esta es constante, por ejemplo. Algo así se podría determinar. Sin embargo, para modelos lineales esto no vale. En la respuesta en frecuencia no aparecen las no linealidades. No están definidas en la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia está definida únicamente para circuitos lineales. Entonces no podemos mostrar no linealidades y el slew rate es una no linealidad. Entonces no va ahí. Si quieres saber más de slew rate, te recomendaría... Es que se entiende mejor el slew rate cuando aparecen amplificadores diferenciales. Yo no puedo evitar responder esta pregunta porque es algo demasiado interesante. En amplificadores diferenciales que tienen esta forma, donde esto es una fuente de corriente de C, lo que a mí me interesa es... Aquí hay algo para arriba, aquí hay otra cosa para arriba. Lo que a mí me interesa es la diferencia entre estos dos voltajes de entrada, de 1 y de 2. Y esta diferencia va a provocar cuánta de esta corriente de cola que se llama, E-tail, se va a cada una de las dos ramas. Y si es que mi par diferencial tiene una entrada diferencial muy grande, entonces toda la corriente de cola se va a ir por una de las ramas y ninguna corriente de cola se va a ir por la otra rama. Cuando eso ocurre, esta corriente está limitada por esta corriente de cola. Ok, hay una corriente limitada. ¿Qué pasa si este pedazo de amplificador en realidad es la primera etapa de un amplificador de dos etapas? Donde la segunda etapa está conectada de manera capacitiva y ese capacitor se carga con esta corriente. Eso provoca el slew rate en un amplificador diferencial. En realidad, omití varias cosas. En realidad, esa capacitancia que dije es una capacitancia de compensación. Entonces, un poco más complicado que eso. Pero ese efecto de que esta corriente limita la carga de un capacitor provoca el efecto global de un slew rate limitado. Eso no lo vamos a ver en este curso. No se preocupen. Por ahora. Ya pues. No idealidades no vamos a mirar esto. Es importante que sepan que existen más no idealidades y que los modelos de MOSFET que vimos no son muy buenos. Pero para efectos de este curso son perfectos. Vamos a hablar dos láminas del MOSFET de agotamiento. El MOSFET de agotamiento es distinto del MOSFET de enriquecimiento en cuanto a que el canal en el MOSFET de agotamiento ya existe. Y uno tiene que apagar el canal. Entonces, cuando uno le pone voltaje cero en la compuerta, ya hay corriente aquí. Y para apagar el MOSFET hay que aplicarle un voltaje negativo. Entonces, el VT realmente, el VT del MOSFET es negativo. Entonces, un MOSFET de agotamiento, la única diferencia que ustedes necesitan saber respecto a un MOSFET de enriquecimiento es que el VT tiene signo contrario. Y punto. Con eso ustedes ya pueden resolver problemas de MOSFET de agotamiento. Se usan, pero poco. En la actualidad casi todos los MOSFET son de enriquecimiento. Y probablemente ustedes no van a necesitar usar MOSFET de agotamiento nunca. Yo he diseñado chips y nunca he tenido que usar un MOSFET de agotamiento. Porque en los procesos en los que yo diseño chips, no existen los MOSFET de agotamiento. Aunque quisiera, no podría fabricar uno. Tampoco existen los JFET, JFET o FET de unión. Que estos son bien interesantes porque llegan a altas frecuencias, tienen bajo ruido en general. Sin embargo, estos tienen corriente aquí. Esta corriente de compuerta es distinta de cero. ¿Cómo funciona esto? Esto es como una unión TN. Entonces, yo modulando la región de agotamiento aquí, puedo dejar pasar más o menos corriente. Esa es la idea. Entonces, la región de agotamiento aquí está en rojo. Si yo agrando la región de agotamiento con un voltaje negativo aquí, no dejo pasar corriente. En cambio, si la chico, dejo pasar corriente. Y las curvas de este JFET o JFET son muy parecidas a las curvas de un MOSFET de enriquecimiento, I versus VDS. Son súper similares. No vamos a ver JFET en este curso. Solo lo cuento porque ustedes van a ver JFET en muchas hojas de datos. De repente van a ver, este OPAMP tiene entrada JFET. Entonces, es bacán. ¿Qué significa que sea bacán? Bueno, eso yo se los pregunto a ustedes. Pero, ¿qué significa que sea un buen OPAMP? Bueno, que tiene baja corriente de entrada, que tiene bajo ruido. Generalmente, esas son características de los JFET. ¿Por qué no usamos tanto JFET? Porque son más caros. Los MOSFET de enriquecimiento son los más baratos. ¿Sí? ¡Oh! Muy buena pregunta. Y te ganaste una décima por eso. Es una gran pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Álvaro. Yo no debería perder el tiempo escribiendo esto. No, no te voy a dar nada a la décima porque no te... Ah, no. Ya te encontré. Ya, ahí está. Álvaro Donoso. No, buena, buena. Es que es distinta. La estructura del MOSFET de agotamiento es distinta. De hecho, existe un canal. Si tú lo miras, el MOSFET de agotamiento tiene aquí N, N. Tiene un canal N ya formado. Entonces, es distinta la forma en que se polariza respecto del cuerpo. Son distintos los voltajes. Para efectos de este curso, no vamos a mirar esto. No necesitan saberlo. Solo se los cuento para que si algún día van a trabajar en algo que requiera saber de MOSFET de agotamiento, ustedes al menos sepan que existen. Y después busquen y encuentren y aprendan. Salud. Muy bien. En la práctica, existen MOSFET. Uno puede ir a Casa Roya, a los Electronics y comprarlos. Existen en diferentes encapsulados. Existen MOSFET de potencia. Y esos MOSFET sirven para conmutar. Existen chips que llevan switch dentro, como este que está acá, el 4066 o el 4016. No hay muchos MOSFETs en Chile para trabajar con señales. Yo diría que el 2N7000 es el único que hay. Y ese es NMOS. Y no hay PEMOS. ¿Y uno puede hacer un PEMOS a partir de un NMOS? No, no se puede, no hay forma. Son bichos distintos, son complementarios, pero son distintos. Entonces, no hay mucho que hacer ahí. O usan cargas resistivas, o usan cargas conectadas como diodo. Podemos hacer un circuito donde tenemos un CS y la carga, lo que viene arriba, en vez de ser una fuente de corriente o en vez de ser un resistor, podría ser, por ejemplo, otro transistor NMOS conectado como diodo. ¿Cuál es la impedancia equivalente de esto? Esto tiene dos terminales. ¿Cuál es la impedancia equivalente de un transistor conectado como diodo? Uno partido por GM. Sí, esa es. ¿De dónde sale eso? Bueno, del modelo de pequeña señal. Si uno conecta G y D, llega a esa conclusión. La impedancia de esto es 1 partido por GM. Es como una resistencia de 1 partido por GM. Entonces uno puede tener circuitos de este estilo, VI, DO, M1, M2, y la ganancia de este circuito, de VI a DO, va a ser menos GM1 por el R equivalente, visto aquí. Y el R equivalente es 1 partido por GM2. Oh, entonces uno puede hacer ganancias radiométricas conectando transistores como diodo. ¡Qué divertido! Ah, entonces si yo quiero hacer una ganancia radiométrica, tal vez pongo dos de estos transistores aquí. Tengo el doble de GM o algo así. No sé, hay formas de hacerlo. Tal vez eso les sirve para el proyecto a los que vayan a hacerlo con circuitos discretos. Muy bien. Este es un resumen de lo que vimos. Vimos todo esto, créanme. Disculpen, estamos medio atrasados con el tiempo, así que vamos a partir con BJT ahora. Y eso es porque tenemos muchos feriados este semestre. Y porque también me he atrasado un poco en algunas cosas, pero... Muy bien, vamos a BJT, que es el penúltimo capítulo. O sea, nos queda otro más y nos quedan dos clases. Imposible, o sea, imposible. Como dije antes, vamos a ir súper rápido. Y esto, todo esto, a partir de ahora, va a quedar en videos que ya están en la web, que son de semestres anteriores, y que les pido que ustedes, por favor, miren. Después de eso, vamos a tener una clase especial donde vamos a aclarar dudas. Ese concepto que los expertos en educación llaman flip classroom, que yo en este caso lo voy a usar porque realmente no hay más tiempo. Entonces el BJT, o transistor bipolar, nosotros vamos a hablar de BJT. Es una válvula de corriente, parecido al MOSFET. Deja pasar corriente o no deja pasar, o tal vez la deja pasar de manera parcial. Cuya apertura de la válvula se controla mediante una corriente más pequeña. ¡Oh! Ya no es un voltaje, sino que una corriente. Pero vamos a ver que igual hay un voltaje. Entonces, vamos a producir un modelo de BJT para pequeña señal, que va a ser muy parecido al del MOSFET. Puede operar en forma lineal, como amplificador, o como interruptor. Sin embargo, como interruptor no es tan bueno como el MOSFET. Hay dos tipos, NPN y PNP. Y eso es, esencialmente, es casi una onomatopeya, pero no, viene de la estructura. Es un sándwich NPN, el otro es un PNP. Los BJT son menos populares que los MOSFETs, son más caros, en circuitos integrados, pero predominan en circuitos discretos. O sea, ahí hay muchas opciones para construir circuitos. Tienen más transconductancia por unidad de corriente. Tienen algo así como, a temperatura ambiente, GM partido por ID de un BJT, es como uno partido por 40 milisiemens por miliamperes. No, perdón, me equivoqué. Lo di vuelta, 40. 40 milisiemens por miliamperes. En el caso del MOSFET, esto no llega a 25. 25 es como el límite. Entonces, en un BJT logramos mayor transconductancia por unidad de corriente. Por cada miliamperes que yo le doy al dispositivo, el BJT me da más GM que el MOSFET. Tienen en general mayor ganancia intrínseca, o sea, el GM por RO de un BJT es mayor que el GM por RO de un MOSFET. En general es más rápido, aunque ahora ya no son realmente más rápidos, son parecidos a los MOSFETs. Pero presentan menos ruido y son más robustos, aguantan mejor la radiación. Y bueno, algo de historia, bla. Léanse este, que es muy divertido. Este es un muy buen paper para que se lean. Este es un tremendo libro. Si tienen tiempo, léanlo también. ¿Y cómo son los BJT? Bueno, este es el símbolo. Tiene tres terminales. Y este tiene tres puntos. No tiene más, tiene tres. Está el colector, la base y el emisor. Y en el PNP también están el colector, la base y el emisor. Las corrientes circulan, en el caso del NPN, de colector a emisor. En el caso del PNP, de emisor a colector. ¡Uy! ¿Cómo me acuerdo de esto? Bueno, hay una flecha. La flecha marca el terminal de emisor y marca la dirección de la corriente. Existen BJTs discretos. Existen BJTs integrados también. Que tienen este layout, más o menos. En realidad ese es el BJT. Estos aquí son pads donde uno se conecta. Y existen BJTs compuestos por dos BJTs dentro. Tienen algunas ventajas. Que vamos a ver hacia el final de este capítulo. Vamos a hablar aquí de física del BJT, pero con muy poco detalle. Vamos a hablar del BJT en pequeña señal. Que es parecido al MOSFET en pequeña señal, pero para el BJT. Vamos a ver cómo polarizar BJT y cómo hacer amplificadores con BJT. Y esto es re parecido a lo de los MOSFET. Si ustedes miran esto, si los BJTs se comportan parecidos, ¿cuántos amplificadores elementales habrá con BJT? Hay tres. Hay exactamente tres. Es súper parecido. Esta materia es súper, súper parecida a la de los MOSFET. Así que aprovechen de aprender los que no han aprendido suficientemente bien los MOSFETs. La física del BJT, a ver, como dije, vamos a ver esto de manera muy somera. Son tres terminales, base, cuya corriente controla otra corriente. La corriente base es pequeña. La corriente colector es mucho más grande. Colector a través del cual circula corriente y emisor a través del cual circula corriente. Entonces la corriente circula en un NPN en esa dirección. Y hay algo de corriente de base también, que es mucho más chica. Entonces la corriente de emisor es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. En un PNP, que sería este caso, la corriente va de emisor a colector. Pero parte de la corriente de emisor se va por la base. Entonces la corriente de base sale en el caso del PNP, entra en el caso del NPN. La estructura física, uno la entiende mejor así, como un sándwich. Pero en realidad la fabricación es más bien de esta forma. Es un proceso plano, donde tenemos un sustrato tipo N, o alguna parte que se ve como un sustrato tipo N. Luego tenemos una base tipo P, que tiene que ser muy delgada. Y tenemos un emisor tipo N+, muy altamente dopado. El colector suele ser muy grande. Eso maximiza el área entre colector y base. Y eso maximiza una propiedad del BJT que nos interesa que sea muy alta. Existen cuatro regiones de operación en el BJT, pero hay una que no vamos a mirar nunca, que es la inversa. Hay pocos circuitos que operan en esta región. Nosotros la escribimos aquí porque es importante que sepan que existe, pero no nos vamos a preocupar de esa región. Entonces hay tres regiones. Una se llama corte, otra se llama activa, y otra se llama saturación. La de corte, ustedes ya se imaginan, es la región en la que la corriente es cero. Entonces aquí I igual cero. La región activa es la región equivalente a la región activa en un MOSFET. Y en esa región la corriente es función de un voltaje, o sea, una fuente controlada. En los MOSFETs nosotros le llamábamos región activa a la región activa, ¿cierto? O sea, en general otras personas le llaman región de saturación en el MOSFET, a la región activa. ¿Se imaginan la confusión ahí? Que saturación en un MOSFET significa una cosa y en un BJT significa lo opuesto. Es complicado. Entonces por eso nosotros, en este curso, no le llamamos saturación a la región que otros llaman de saturación en un MOSFET. O sea, para nosotros el MOSFET tiene tres regiones, corte activa y triodo. Pero en otras partes, y esto se los digo para que sepan, para que estén alerta, cuando se habla de región de saturación en un MOSFET, se refieren a lo que nosotros llamamos región activa. Cuidado con eso. Entonces para nosotros el MOSFET tiene tres regiones, corte activa y triodo. Y el BJT tiene tres regiones, corte activa y saturación. La cuarta no la vamos a usar nunca. Y en saturación, el BJT actúa más o menos como un switch, pero como un mal switch. No es un tan buen switch. Entonces es un poco distinto. En saturación. Entonces en saturación opera como encendido, en corte opera como apagado y en activa opera como una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Hay preguntas? ¿Sí? También por corriente. Es que una fuente de corriente controlada por algo, que puede ser por corriente o puede ser por voltaje. Porque la corriente y el voltaje en la entrada se relacionan de una forma. Entonces hay una relación entre ambas. ¿Cómo sabemos en qué región estamos? Depende de cómo están polarizadas las uniones base emisor y la unión base colector. Vemos que aquí hay una unión base emisor y aquí hay una unión base colector. Entonces depende de cómo están polarizadas esas regiones, en qué región estamos. Si ambas están en inversa, estamos en corte. Si ambas están en directa, estamos en saturación. Si la unión base emisor está en directa y la unión base colector está en inversa, estamos en región activa. Esa es la forma de definir dónde estamos. Nosotros, en general, aprendimos que los amplificadores funcionan bien como una especie de transconductancia, algo que convierte de voltaje a corriente. Y luego, algo que convierte de corriente a voltaje, una resistencia a salida. Entonces nosotros necesitamos esta transconductancia, que es la propiedad esencial de una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí es una fuente de corriente constante. Y luego vamos a ver si podemos controlarla por voltaje. ¿Se acuerdan del diodo? Quiero una unión PN, igual como cualquiera de estas dos uniones en el BJT. Y si nosotros conectamos un diodo en forma inversa, vimos que hay una corriente de fuga. ¿Se acuerdan de eso, no? Esta es la curva del diodo, esta es una curva de Spice. Este es el cero. Este es el cero. Y la curva efectivamente sube cuando B es positivo, la corriente sube. Pero cuando B es negativo, la corriente es constante. Nosotros vimos que era una corriente muy pequeña y que era prácticamente constante. O sea, esto es una especie de fuente de corriente constante, ¿cierto? Sería ideal que pudiéramos controlar esta corriente de alguna forma. Entonces lo que vamos a hacer es poner un diodo en polarización inversa para que haga una especie de fuente de corriente constante. Y vamos a tratar de controlar esa corriente mediante la acción sobre otra corriente, por ejemplo. Es parecido a una cascada. En una cascada da lo mismo la altura de la cascada. La cantidad de agua que cae no depende de esa altura, ¿cierto? ¿De qué depende la cantidad de agua que cae? Del caudal del río, de cuánta agua aparece justo en el borde. Depende de eso. ¿Cuánta agua aparece aquí? Esa es el agua que cae. En polarización inversa en un diodo pasa lo mismo. La cantidad de corriente depende de la cantidad de portadores que aparecen justo en el borde. Y no depende de la altura o voltaje que hay entre esos dos terminales. Lo mismo va a pasar en un BJT. Entonces, en un BJT, o en una unión PN inversa, la cantidad de corriente depende del número de portadores minoritarios que llegan al borde. Como la cantidad de agua que llega al borde de la cascada. Lo mismo vimos en el fotodiodo, ¿cierto? En el fotodiodo nosotros teníamos un mecanismo para aumentar esa corriente. ¿Cómo aumentábamos esa corriente? Con luz, ¿cierto? Al aparecer luz, aparecían portadores de carga y eso aumenta la corriente. En el caso del BJT, hay una forma de hacer crecer esa corriente que es inyectando portadores minoritarios desde otro terminal, que es el terminal de base. Entonces así nos queda el BJT. Nos queda un dispositivo de tres terminales. En uno de esos nosotros le inyectamos una corriente. Y esa corriente que inyectamos permite que por esta cascada, o el análogo a una cascada, o resfalín de electrones, si quieren, aparezcan más electrones. Y esos electrones finalmente son los que conducen. Como dije, esto lo vamos a ver muy someramente. Estas son las ecuaciones. Las ecuaciones en el caso del BJT son ecuaciones para corrientes de difusión. A diferencia del MOSFET, donde las corrientes eran de desplazamiento. O sea, el MOSFET opera como una especie de resistencia. El BJT opera de otra forma. Y otra es la operación del BJT. Que limita la corriente es otro mecanismo. Y la ecuación de la corriente del BJT es esta. Pero generalmente nosotros todos estos términos los ponemos juntos en un término que es I sub S. Y llegamos a... Esta es la misma ecuación del diodo. Es la misma ecuación del diodo. Ah, pero el diodo tenía un N aquí. Sí, este también puede tener un N. Y da lo mismo. Es la misma ecuación del diodo. Donde el BT, este BT vale KT partido por Q. 25. Ajá. Esa es una gran diferencia. La corriente de colector no depende del terminal de colector. Depende del voltaje en otros dos terminales. O sea, el voltaje en dos terminales controla la corriente de un tercero. O sea, esto no es un diodo. Esto no es un diodo. Milena décima. Décima. Muy bien, llevas dos. Entonces, esa es la gran diferencia. Uno la mira y dice, uh, esta es la misma corriente del diodo. No, no es la misma. Es casi la misma. Pero no es la misma. Porque la corriente de un tercer terminal es controlada por voltaje entre otros dos terminales. Bueno, aparece una corriente ahí, efectivamente. Y esa corriente se va a relacionar con la corriente del transistor. Se van a marear con estas ecuaciones. Me interesa destacar algunas. Me interesa destacar que existe un parámetro. La parte de la izquierda no la miren. Existe un parámetro que se llama beta. Beta, que es muy importante en un BJT. Y beta me define la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base. Beta no es un factor fijo. Como ven, depende de un montón de cosas. Dependen de niveles de dopaje, de tamaños, dependen de constantes de difusión, etc. De constantes de tiempo, de constantes de longitud. Depende de muchas cosas. Entonces, beta no es un parámetro fijo. Es un parámetro que además depende de la frecuencia y además depende de la temperatura. Pero para efectos de este curso, vamos a asumir que beta es del orden de 100. Lo cual significa que la corriente de base es como 100 veces menor que la corriente de colector. O al revés, la corriente de colector es como 100 veces mayor que la corriente de base. Oye, y ustedes no se están preguntando cosas ahora como, pucha, ¿cómo voy a diseñar algo si beta es tan variable? Me dicen que es 100, pero puede ser 50, puede ser 300. No les surge esa preocupación. Polarizando correctamente, ¿cierto, Diego? ¿Eso mismo? De acuerdo. Si polarizamos bien, tal vez el desempeño de nuestro circuito no depende de beta. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de lograr durante lo que queda de este capítulo, es hacer circuitos cuyo desempeño dependa lo mínimo posible de beta. Porque beta es muy variable. Oye, ¿y quiénes han jugado alguna vez con un multímetro digital? ¿Y han visto que hay a veces una parte, una palanca que dice HFE? ¿No? ¿No han visto eso? Que dice HFE. Algunos multímetros tienen medición de HFE. Ese HFE es beta. Entonces uno puede agarrar un multímetro digital, agarrar un transistor, ponerlo en el multímetro y medir beta. Y va a medir un cierto beta. Agarrar otro transistor, jugar, yo lo he hecho. Es divertido. Después uno se aburre, pero uno puede medir beta usando un multímetro digital. Y existe otro parámetro que se relaciona con beta, que se llama alfa. Y alfa es beta partido por beta más uno. Si beta es grande, ¿cuánto vale alfa? Casi uno. Entonces para todos los efectos prácticos, alfa es casi uno. Y alfa me relaciona corriente de emisor con corriente de colector. Mientras que beta me relaciona corriente de base con corriente de colector. Estas ecuaciones son muy importantes. Estas que están enmarcadas aquí son muy importantes. Y de aquí, obviamente, salen estas otras ecuaciones también. La corriente de emisor es beta más uno veces la corriente de base. Porque es beta veces la corriente de base, que es la corriente de colector, más la corriente de base. Muy bien. Existen modelos de gran señal para el MOSFET, para el BJT, perdón. Está el modelo T de gran señal y el modelo PI de gran señal, para NPN y para PNP. Y vemos que aquí aparece un diodo. Ese diodo hace que la corriente de base y el voltaje entre base y emisor estén relacionados según la curva del diodo. Y la corriente de colector es beta veces más grande que la corriente de base. No me interesa mucho que aprendan estos modelos de gran señal. Más bien con la ecuación ya tienen. Este modelo en realidad, lo único que dice es que esa es mi ecuación y que hay una especie de diodo o de unión PN entre base y emisor. O sea, si hay una unión PN, tiene que haber una caída de voltaje aquí según una unión PN. En silicio 0,7, 0,65, depende de la corriente. Para efectos de este curso, a menos que diga lo contrario, ese es el voltaje base-emisor. Y en un PNP es al revés. En un PNP vemos que el emisor está arriba, la base está al medio, y la caída de tensión va en esa dirección. 0,7 volts también. Ah, o sea, necesito menos voltaje para activar un BJT que para activar un MOSFET. Porque en el MOSFET tengo que exceder BT, y BT es como 0,51. Pero mientras más lo excedo, más corriente. En cambio, el BJT se enciende con más fuerza cuando lo aplico solo 0,7 volts. Oye, y este es un gráfico bien raro que nos vamos a saltar. Sí, es medio raro este gráfico, así que lo vamos a saltar. Pero lo importante de este gráfico, no miren esto, Lo importante es saber que cuando hay un voltaje base-emisor, hay una corriente de base. Porque aquí hay una especie de diodo. Es un diodo realmente. Entonces esto se comporta igual que un diodo. Hay una corriente de base. Y por otro lado, hay una corriente de colector que depende de la corriente de base. No vamos a hacer esta parte de la curva todavía. Ya, bueno, hagámosla. Son planas estas curvas, son esencialmente planas. Pero nos vamos a enredar mucho si las hacemos por ese lado. No las miremos todavía. Este es un resumen del BJT. Este es un gran señal, región activa. La corriente de emisor es la suma de corriente de colector y corriente de base. Esa no es muy difícil de recordar. Si yo tengo aquí un BJT, esa corriente más esa corriente, hacen esa corriente. Este es el emisor, colector, base. Y esto es como un gran nodo, ¿cierto? Es como un nodo. O sea, se suman las corrientes. No hay cargas que se estén acumulando en ninguna parte. Y está importante. Corriente de colectores, una corriente de saturación, por E a la B, B partido por BT. Sabemos que la corriente de colectores beta veces la corriente de base en región activa. Sabemos que la corriente de colectores alfa veces la corriente de emisor en región activa. ¿Qué más tenemos que saber de aquí? Existen fórmulas para beta, ¿sí? Este es IC partido por alfa. Este es IS partido por alfa. Sí, porque IC es IS por alfa. En el diodo, ¿dónde está? ¿Aquí? Ah, ya, ya. Sí. Lo que dice esto es que este es un diodo que en vez de tener un diodo que en vez de tener un IS, tiene un IS partido por alfa. O sea, entre este punto y este punto hay un diodo equivalente que en vez de tener el IS de la ecuación del diodo, tiene un IS. No, no, no es que la corriente sea IS partido por alfa. Sí, es una notación rara. Pero quédense con las ecuaciones. Beta se llama ganancia de corriente de emisor común. ¿Emisor común? ¿Qué es el emisor común? ¿Se acuerdan de fuente común o no? ¿Qué era fuente común? Ok, entonces si el emisor está a tierra de señal en un amplificador, la ganancia de corriente de ese amplificador es beta. ¿Cuál era el beta de un MOSFET? ¿Cuál será el beta de un MOSFET? Es infinito, ¿cierto? ¿Por qué es infinito? Perdón, ¿quién está hablando? Porque la corriente es cero, exactamente. Si esta corriente fuera cero, el beta sería infinito. ¿Cierto? Aquí beta. Beta sería infinito para que esta corriente sea cero. Entonces, el MOSFET es parecido a un BJT. Pero con beta infinito. Y eso a nivel de ecuaciones. Digo parecido, porque la relación entre la corriente base y el voltaje base emisor no está definido en el MOSFET. En cambio aquí sabemos que es como un diodo. Me interesa mucho que se aprendan esta ecuación. Que se aprendan esta ecuación. Que se aprendan esta ecuación. El resto de las importantes se derivan de ahí. Ah, y estas dos de aquí. Después, ¿qué pasa con BCB negativo? No, vamos a mirar esto. Vamos a mirar esta. BJT en región activa, ¿Cuándo ocurre en región activa? Cuando BCE es mayor que 0,2 volts. ¿Qué? A ver, nosotros habíamos dicho otra cosa ya. Nosotros habíamos dicho que... No, era más allá. Que en región activa la unión base emisor... Base emisor es directa. O sea, aquí aparecen 0,7 volts. Y que la unión colector base es inversa. Por lo tanto, el colector está a un voltaje alto o chico. Esto es N, P, N. Para que esta esté en inversa, N tiene que estar a un potencial más... Alto que P. Por lo tanto, el voltaje de colector es alto. Entonces, esto lo que dice esta línea es que en un N, P, N el voltaje de colector es alto. ¿Cuán alto? Tan alto para que esta unión entre colector y base esté polarizada de forma inversa. Y bueno, depende de los voltajes finalmente. Me pasé. Depende de los voltajes. Perdón, le hice un spoiler ahí. Me pasé mucho. Depende de los voltajes. Pero finalmente, nosotros vamos a definir un criterio para decir cuándo estoy en región activa y cuándo estoy en región de saturación. Si VCE es mayor que 0,2 volts, vamos a decir que estamos en región activa. Porque cuando VCE... Digamos que este es 0,7 volts. C, B, E. Si VCE es 0,2 volts, ¿Cuánto vale B, C, B? O B, B, C, perdón. 0,5 volts. 0,5 volts ya es como que esta unión está polarizada en forma directa. Entonces, cuando la unión base-colector está polarizada en forma directa, entramos en región de saturación. Y eso ocurre cuando VCE es menor que 0,2 volts. Entonces aquí estamos en saturación. Si no, si VCE es mayor que 0,2 volts, estamos en región activa. Y cuando VE es menor que 0,7 volts, estamos aquí en corte. Corriente cero. Oye, ¿a quién les recuerdan esta curva? Son como súper parecidas a las del MOSFETO, ¿no? O sea, aquí yo tengo que para V, iba a decir GS, VBE creciente, yo tengo curvas de corriente constante en región activa. O sea, en región activa, el BJT opera como una especie de fuente de corriente controlada por qué voltaje? Por VBE. Y hay una relación entre corriente de base y corriente de colector. En cambio, en región de saturación, cuando VCE es menor que 0,2 volts, ahí el BJT opera más o menos como un switch, con una resistencia equivalente baja. Muy bien. Oye, otra cosa importante es que beta, dijimos que era la relación entre corriente de colector y corriente de base. Beta solo tiene validez en región activa. En región de saturación, beta no tiene validez. Entonces, el beta vale para la región activa. Entonces, ¿qué pasa en saturación? En saturación, la ecuación es un poco más complicada, pero no miremos esta ecuación. Quedémonos con que en saturación, que es esta región de acá, VCE se puede aproximar a 0,1 o 0,2 volts. Este va a ser el modelo que nosotros vamos a usar en este curso, que es un modelo simplificado, es un modelo que no toma en cuenta la curva, sino que es un modelo que dice, mira, en saturación, es el voltaje de saturación. ¿Sí? Sí. Lo que tú preguntas es, yo aquí dije VBE creciente, ¿cierto? Lo cual significa que VBE no siempre es 0,7. No. VBE es casi 0,7. Pero recuerda que aquí, entre base y emisor, aparece una especie de diodo que me dice lo siguiente, entre VBE e I sub B, yo tengo una curva así, que es como un diodo, donde esto es más o menos 0,7, digo más o menos 0,7. Pero puede ser un poco más alto, un poco más bajo. Si lo hago un poco más alto, entonces voy a tener una corriente de base más alta, y por lo tanto una corriente de colector más alta. En cambio, si hago menor que 0,7, mucho más bajo, voy a tener una corriente de base pequeña. Y voy a tener una corriente de colector pequeña. Entonces un pequeño cambio en VBE me va a provocar un gran cambio en la corriente de colector. Y ese mismo pequeño cambio adicional en VBE me va a provocar un cambio aún mayor en la corriente de colector. O sea, si yo subo, no sé, en 50 milivolts, VBE, voy a tener una corriente de colector. Si subo en 50 milivolts más, voy a tener una corriente de colector mucho mayor. Si subo en 50 milivolts más, voy a llegar a una corriente de colector mucho mayor. Es muy sensible a cambio en VBE. Oye, y bueno, este es el modelo de gran señal en región de saturación. VBE es 0,7 volts, VCE sat, es 0,2 volts. Entonces le vamos a llamar VCE sat al voltaje entre colector y emisor cuando estamos en saturación, que va a ser más o menos 0,2 volts. Y hay un término raro aquí que se llama beta forzada. Beta forzada es una cosa bien extraña, que cuesta un poco entender al principio. Vamos a gastar el tiempo que sea necesario en explicarlo. Supongamos que yo aplico 0,7 volts entre base y emisor. Síganme con esta, síganme, no escriban todavía. Si yo aplico 0,7 volts entre base y emisor, voy a tener una cierta corriente de base. Voy a tener corriente de base. Yo sé, y me dicen que en región activa la corriente de colectores beta veces la corriente de base. Entonces yo tengo una cierta corriente de base y la corriente de colectores beta veces la corriente de base. Entonces digamos que yo tengo un I sub B por beta. Eso es I sub C. Tengo una corriente fija ahí. Pero si yo empiezo a bajar VCE, voy a bajar VCE bajo, llega un momento en el que VCE es menor que 0,2 volts. Y cuando eso ocurre, por una razón que no vamos a explicar todavía, la corriente ya no puede seguir siendo la misma. Tiene que empezar a bajar. Y cuando la corriente de colector empieza a bajar, aquí la corriente de colector, justo aquí, I sub C, es menor que el I sub C0 que tenía ahí, ¿cierto? ¿Me siguen o no? La corriente de colector en este punto es menor que la corriente de colector allá arriba. Pero yo sé que I sub C0 que le puse I sub C0 aquí, I sub C0 es beta por I sub B. Este I sub C aquí es menor que beta por I sub B. ¿Qué pasó ahí? Ya no vale beta. Beta ya no existe. ¿Por qué beta me relacionaba I sub C con I sub B? Y aquí ya no está beta. Aquí ya no hay una relación de igualdad, de proporcionalidad entre I sub C e I sub B. Beta ya dejó de valer. Aquí ya no vale beta. En región de saturación no vale beta. Porque si yo multiplico I sub C, I sub B por beta, voy a obtener un valor de I sub C más grande que el valor de I sub C que estoy obteniendo en mi circuito porque el transistor no me puede dar la corriente que le estoy pidiendo. Entonces aparece un nuevo beta. Y ese nuevo beta le llamamos beta forzado. Y ese beta forzado es menor, siempre menor que beta. Va a ser igual a beta en el límite. Justo ahí va a ser igual a beta. En ese límite. Y ese beta forzado puede ser calculado como la corriente de colector en saturación que va a ser algún punto aquí dividido por la corriente de base. O sea, beta forzada es igual a beta únicamente cuando I C sat la corriente de colector de saturación es igual a la corriente de colector en región activa. Entonces repito nuevamente en saturación la corriente de colector es menor que la corriente en región activa. Por lo tanto la relación corriente de colector igual a beta corriente de base ya no vale porque el beta equivalente bajó. Y ese beta equivalente podemos calcularlo porque en sí no tiene mucho sentido ese podemos calcularlo o medirlo y va a ser la corriente de colector que tengamos en el punto donde estemos operando dividido por la corriente de base. Sí. Lo explico al tiro. Imagina que nosotros quisiéramos operar en región de saturación. ¿Por qué queremos operar en región de saturación? No sé. No queremos hacer un amplificador. Tal vez queremos hacer un switch. Si queremos hacer un switch vamos a operar en región de saturación. Entonces nosotros queremos hacer un switch que opere sobre esta resistencia de un kilo y esa resistencia de un kilo va a ser nuestra carga. Perdí el lápiz. Por mientras no tengo lápiz así que no puedo mostrar nada. Pero no soy nadie sin un lápiz. Ya pues vuelve lápiz. ¿Por qué cambia a veces? ¿Por qué se pierde ese lápiz? Sí, ya sé. No, no vuelve. ¿Tengo mouse? A ver. Tengo mouse. Sí, tengo mouse. Pero no tengo lápiz. a veces mejor así lo devuelvo y no, no mejora. Mala cosa. Bueno, no importa. No es primera ni será la última vez que me pasa. Entonces, estamos hablando de que esto de aquí podría ser un motor. ¿De acuerdo? Eso que está ahí podría ser perfectamente un motor que queremos encender o apagar. Si queremos encender o apagar el motor, queremos que este motor, esta carga, tenga el máximo voltaje posible entre sus terminales. Dado que aquí hay 10 volts fijos, ¿qué queremos para BC? ¿Queremos un BC alto o un BC bajo? Lo más bajo posible. Y eso ocurre en saturación. En saturación BC va a ser 0,2 volts. Todavía no voy a del lápiz. Va a ser más o menos 0,2 volts. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, saturemos el transistor. Yo quiero saturar el transistor para asegurar de que esté en región de saturación. Pero, ¿cómo hago que el transistor esté saturado? Digamos que le aplico un VBE muy pequeño. Ah, y esto que está acá me da un Tbenin, Estos 10 volts con este kilo me dan un Tbenin. Entonces, probablemente va a estar una cosa por ahí. ¿Cierto? Va a haber un Tbenin ahí. ¿Qué pasa si yo le aplico un VBE muy pequeño? ¿Vo a estar saturado? Ahí no está saturado. Voy a aplicarle un VBE más grande. ¿Está saturado? Estoy en región activa ahí. Perdón. Prometo que estoy tratando. Si le aplico un VBE más grande todavía, ¿está saturado? Ahí sí está saturado. Ahí está bueno, porque ahí estoy saturado. Entonces, ¿cómo asegurar que estoy saturado? Bueno, una medida para saber claro, VBE grande, pero ¿cuán grande tiene que ser VBE? Más encima, yo miro esto, esto es un diodo. Entonces, aquí VBE no va a acceder mucho, 0,7 volts. Entonces, ¿cómo saber si estoy saturado o no? Para saber si estoy saturado o no, miro cuánto vale beta forzada. Y si beta forzada es mucho menor que beta, entonces estoy muy saturado. Entonces, una medida de cuán saturado estoy es el factor de sobresaturación ODF. Lo que me dice el factor de sobresaturación es lo siguiente. Voy a probar algo un poco distinto. lo que me dice el factor de sobresaturación es, estoy tratando de que esto agarre. No, estoy sin pila aquí. No, como tan mala suerte. sí, esto debería estar funcionando, pero no, vamos a darle tiempo. Pido disculpas nuevamente. Lo que dice el factor de sobresaturación es lo siguiente. Si beta es mucho mayor que beta forzada, la razón entre beta y beta forzada es el factor de sobresaturación. Y eso me dice cuán profundo en región de saturación estoy. Entonces, yo generalmente si quiero saturar un BJT voy a trabajar con un factor de sobresaturación del orden de 10. Para tener un factor de sobresaturación del orden de 10, yo necesito que la corriente de base sea como 10 veces la corriente de base mínima para saturar. Entonces, uno define una corriente de base que se llama I sub B para el borde de la saturación o edge of saturation. No, no entiendo por qué. Es que aquí realmente necesito el lápiz. Sin lápiz no lo voy a lograr. Puedo escribir en la pizarra también. No le tengo miedo. No le tengo miedo. Ah, no tengo lápiz. Ya. Listo. No, si alguien tiene, lo malo es que esta parte no va a quedar grabada. Ese es el problema de la pizarra. ¿Qué esta parte? Sí, no funciona. Este computador está muy viejito. tiene un detector que cuando uno mueve la pantalla a veces se pierde el lápiz y yo sospecho que está llegando a su límite. Tiene más de cinco años este computador. Tiene cinco y medio. Sí, vamos a tener que ir con con pizarra. nomás. Así que agradezco el lápiz quien tiene un rumor. Gracias. Normalmente yo no uso rumor. Sí, vamos a probar. Gracias. Vamos a ver lo que dure. Entonces lo que estamos tratando lo hacemos ¿no? Pero tenemos el concepto de aquí tenemos un voltaje de base un voltaje de 20 vamos a ver más. ¿Por qué tenemos ese R aquí? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué tenemos ese R ahí? ¿Qué pasa si no hubiera unidad de aquí? Hay que eliminar la corriente porque tiene un micro aquí en un B y B y y B y ¿Cuánto vale la corriente de base sin saber cuánto es la corriente por esto? No tengo idea cuánto es la corriente con esto ¿cuánto vale la corriente de base 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 voy a hacer una valla aquí ¿no? B B B B menos R B por I D esto es igual a P entonces yo de aquí puedo reflejar algo ¿no? Yo de aquí puedo reflejar I D Hacer B B B B menos 0.7 dividido por R ¿de acuerdo? Ahí tenemos que se va a lo de base ¿cuánto vale I sub C? No sé I sub B no depende de I sub C entonces yo puedo calcular I sub C independientemente de I sub C entonces vamos a dar al curva a esta pedida de C E C nosotros teníamos un curva de C particular nos fijamos en un B D particular vamos a ver esa curva particular ¿cuánto es I sub C? ¿sí? ¿cuánto es I sub C? ¿pueden va a valer 10V menos C dividido por esa resistencia 10V menos pero ¿cuánto vale C? Ah bueno aquí en realidad esto no sé yo puedo aplicar esto aquí tengo 10V aquí tengo 10V R N digamos y yo voy a estar o en la región activa o en la región de saturación dependiendo de qué voltaje te vas a vivir yo dije antes que me gustaría que este tránsito en este ejercicio particular esté en qué región queremos que esté en región de saturación porque queremos darle el máximo voltaje a ARS entonces si queremos que esté en saturación ¿cuánto va a valer BC en saturación? Ah nosotros habíamos visto eso dijimos que BC SAP vale 0,1 0,2 volt entonces vamos a decir BC SAP es 0,2 volt es 0,2 volt y entonces el BC vale 0,2 volt por lo tanto que C en saturación yo podría terminar porque tengo 10 aquí tengo 0,2 aquí y tengo el L que es un tiro aquí entonces yo puedo titular fácilmente y sub que en salud de un 5 4 vale 10 menos 0,2 dividido por 25 esto es 9,8 1000 10 esa es la corriente saludable este circuito así como está no puede darle más corriente a esa resistencia de perda porque el BC no puede bajar mucho más las curvas bien difíciles pero en la práctica realmente está limitado a ese circuito y este es el modelo que vamos a entonces realmente no podemos llegar a corrientes mayor muy difícil estar a ser 9,8 oye y qué corriente de base yo necesito para tener esta corriente en el colector cuál es la mínima corriente de base la mínima corriente de base tiene 2 a ver yo me acuerdo de estas ecuaciones y sub c es beta y sub b no todo salió y sub c yo sé que no es una activa o sea aquí en esta parte de la curva de la tercera y un c que es beta por y sub b entonces la pregunta es qué corriente mínima que necesito para estar en saturación y probablemente la respuesta es que pues en este punto necesita una corriente de base mínima para estar en saturación entonces la corriente de base mínima que le vamos a llamar aquí es un b al borde de la saturación el oxaturador el o el va a ser y c o y c o y c es un borde que yo necesito para saturar oye pero que dijimos antes de beta beta era super bien definido o beta era cualquier cuestión es como 100 pero podría ser 200 podría ser 50 entonces si beta está mal definido ¿cómo me aseguro yo que esta cosa esté saturada? tengo que darle un margen de error y ese margen de error es como 10 veces entonces para asegurar que esté saturado aplico el o df el este o df perdón que sale aquí o el factor de sobresaturación overdrive factor y ese overdrive factor en este caso lo voy a definir como 10 entonces entonces el o esencialmente d o d d es beta partido o beta costada y eso es lo mismo que dicho b partido o y d o son los mismos entonces nosotros vamos a aplicar un e con b que sea 10 veces mayor que el tisub b necesario para estar en el borde de las arruces ¿cómo sigamos si es un b? ah aquí está r b entonces yo con r b y con d d puedo definir una corriente de base que sea 10 veces la corriente al borde de las arruces ¿cuál es la corriente al borde de las arruces? bueno la corriente de base al borde de las arruces la corriente del borde de las arruces dice arruces 9,8 mille aquí hubo beta digamos que beta es 100 para filtrar un poco de efecto 10 humedad 9,8 mille pero bueno 98 mille no eh 98 mille Entonces, por 98 microamperios, yo voy a estar en el borde de saturación. Cuando oír un B es 98 microamperios, estoy en el borde de saturación. Para asegurar que esté en saturación, voy a dar un ISO B 10 veces más grande. Y el peso más grande es ISO B, va a ser ODS por ISO B al borde de saturación. Y eso es 10 por 98 microamperios, y eso es 980 microamperios. Entonces, ¿cuál es eso? Yo aseguro que tiene saturación. Oiga, aparece un beta cortado. Ah, claro, beta cortado, ¿qué está? Pero el beta cortado va a ser 10 veces menor que el beta. O sea, el beta da 100, el beta cortado va a ser 10. Es el beta que aparece en un borde. Vamos a ver, ¿hay algo aquí? Todo, no hay nada. Es terrible. Bueno, no importa. Puedo seguir tratando. Vuelvo aquí, ya no necesito el lápiz por ahora. ¿Y me salvó la campana? Sí. Bueno, ya vimos BJT. Ya vimos lo básico de BJT. La próxima clase, espero que con lápiz, eso va a ser el lunes, vamos a hablar un poco más de BJT ya como polarizando y como en un amplificador. Y después viene la última clase. Como dije, vamos a tener que ir muy rápido ahora. Y lo que no alcancemos a ver, va a quedar en video. Ustedes lo ven. Y después hacemos una sesión de repaso de todo eso. Gracias a todos por la paciencia. Gracias por el lápiz. Va a ser después de que se acaben las clases. Voy a dar un tiempo para que vean los videos. No sé, una semana. Gracias.